No se va a apurar, no se va a apurar. Miren, miren. ¡Miren! ¡Miren! Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Y aquí vemos el paso de lo que es el chiquito conveniente de educación básica de occidente y febo. Hoy celebrando el 202 año de independencia de Guatemala. Es un gusto compartirles estas imágenes de lo que es el desfile de aquí de Quetzalcánico. Estamos para mi canal de TV Quetzalcánico. ¡Muchas gracias! ¡Gelatina, gelatina, gelatina! ¿Quién va a generar una latina de latina de latina? ¿Quién va a generar una 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 latina?